Hola familia. Hola papirrines. ¿Qué tal estáis? Feliz año. Feliz año, había que haber empezado así. Feliz año 2023. Yo no he empezado enferma, o sea que no sé. Igual por eso se me ha olvidado felicitarlo. Todavía tengo la voz ahí un poquito agarrada. Por eso estos dos, tres últimos días ha habido como una inactividad, tanto en mi canal como en el suyo, porque hemos estado como yo te lo pego a ti, tú a mí, yo a ti de nuevo, tú a... No, como que ahora lo quitamos encima. No, y sigue por aquí, por casa. Y sigue, bueno. O sea que este reposo nos ha venido bien y vamos a empezar fuerte con la segunda parte de los tres... Espera. Espera, eso te va a decir. Los tres... Tristes... Tigres. Parte número dos. Cuando estuvimos en Estados Unidos, nosotros ya tenemos siete años de estar haciendo este show de comedia, pues era la primera vez que estábamos por allá, es gente que nunca nos había visto en vivo y tenían como una idea no tan clara de nuestro show. Por ejemplo, ellos se imaginaban que, pues por ser un trío, vamos a cantar por las canciones de trío de las que sonaban en los años cincuentas. ¿Me podrían mencionar algún trío de esa época, de los años cincuentas? ¿O sea, alguno? Ah, los Panchos. Duda alguna era del que más nos pedían, ¿eh? Ese era el de Capón. ¿Algún otro trío? Yo pensaba que eran dos. Los tres Haces de los más... Oye, sí conocen, ¿eh? Público conocedor, ¿eh? ¿Algún otro trío que te hagan en mente? Yo no voy a hacerle llamar. Tres diamantes, de veras, increíble. ¿Algún otro trío de este lado? Público participativo. Pero ni de México, ni de España. ¿Quién dijo dandis? Ok, los dandis eran cuatro, pero trae la idea. Sí, ahí la lleva, oigan. Sí, íbamos bien, íbamos súper bien. Sí, no, no, no. Pero trae la idea. Sí, bueno, es que el güey de las maracas también cuenta, ¿eh? Pues claro. Oye, pues también le pagan, pues. Poquito, pero ahí le daban algo para... Mira, es que aquí son tres pasos. Sí, toda la canción. Ah, sí. Es una friega. Es un instrumento, por insignificante que se vea. Es importante para que los boleros suenen bien sabrosos. De hecho, los tres tristes tigres también usamos maracas. Es más, si gustas, irte acomodando las maracas. Mira, vamos a interpretar una canción. Irte acomodando las maracas. El primero que mencionaron, que fue Los Panchos. Esta canción generalmente... Oye, son las maracas. No son sonajas, son maracas, no, son un poco más agudas. Esta canción generalmente, por su romanticismo, es dedicada de los caballeros para sus esposas. Es muy romántica. ¿Podrían, de favor, levantar la mano? Nada más para ver si aplica. Levantar la mano a los caballeros que esta noche vinieron con su esposa. Por favor, levanten la mano. Hoy sí hay. Hoy bastantito. Sí aplica. Vamos a cantar. Sí aplica. Los que levantaron la mano, los quiero felicitar, señores. Mis respetos. Casi nadie la quiere sacar. Es lo que... Señoras, panes, pines, orejas. ¡Pues para ustedes! Se llama Sin ti, es de Los Panchos, y dice de la manera siguiente. Los Panchos, ¿eh? Qué chulada de show, ¿eh? Sin ti, no tendría que trabajar, ni recibos que pagar, pero ya estás aquí. Sin ti, me podría emborrachar, nadie se va encabronar, pero tú estás aquí. Hostia. Sin ti, yo podría ver el fútbol, y no te volí pasar, pero ya está. Sin ti, yo sería muy feliz, como la fui a tragar, al quererme casar. ¡Oye, cómo suena, ¿eh? Muchas gracias. Perdemos un poco porque no sabemos ninguna de los Panchos. Entonces, si hubiéramos sabido la original. Esta letra de la canción que ustedes acaban de escuchar, no es la letra original. Vamos por eso. Que gano con mentirles. Esta letra fue modificada por un amigo de nosotros en el preciso momento en que fue víctima de infidelidad. Yo no sé si ustedes sabían, pero aquí en esta ciudad tan grande se han registrado muchos casos de infidelidad. Yo sé que a mucha gente les suena como que algo increíble, ¿no? Algo como... En muchos casos como que les da risa, y en muchos casos risa de nervios también. Sí. Estos casos se han presentado en su mayoría en las mujeres. Siempre. Porque la mujer... Sí, sí, sí. La mujer suele ser la que sonsácalo. Siempre. Y que quede claro que esto es algo, no lo decimos nosotros. Esto es algo que lo dice la historia. Desde Adán y Eva, Eva era la de todo el pedo. ¿Qué onda, Adán? Chíncate esta manzanita. Siempre. Oigan, espero que hayan puesto atención a esa canción de Sin Ti, porque ya no cantamos ese tipo de boleros nosotros. Creemos que esas canciones, a pesar de que sean muy románticas, muy bonitas, también son muy hipócritas. Es decir, no dicen lo que realmente un hombre siente. Un hombre siempre, cuando le dedica una canción romántica a una mujer, siempre tiene un objetivo. Y ese objetivo creo que todo el mundo sabemos cuál es, ¿no? Es más, vamos a hacer una pequeña interacción para estar en el mismo canal. Fíjense nada más. El caballero que tenemos aquí, justo enfrente, más cerquita. Amigo, ¿usted sabe cuál es el objetivo que un hombre tiene al dedicar una canción romántica a una mujer? Enamorarla. Enamorarla. ¿Y después de enamorarla, compadre? Bueno, no, no, no le preguntes eso. Bueno, es incómodo responderlo porque hay muchas chicas, pero hay un dicho que seguramente han escuchado. Caballero que le dedica canciones románticas a una mujer, lo más probable es que se la quiera ligar. No rima ni madre, pero así dice, señores, se los juro. En esa época surgieron canciones realmente hipócritas. Seguramente han escuchado una como esta. A ver, a ver. Esta es pegó bastante. ¡Uy, qué bien suena! Es que son buenas. Eres mi bien lo que me tiene extasiado, porque negaré que estoy de ti enamorado. Está ahí, está ahí. Fíjense bien lo que decía un caballero en esa época con tal de conseguir el objetivo del que hablaba aquí el amigo. Eres mi bien lo que me tiene extasiado. Qué manera tan bonita de decir que el güey andaba bien cachondo. Pero no se hubiera oído bonito si lo hubiera dicho. Eres mi bien lo que me tiene cachondo. No. Claro. Pierde inmediatamente el romanticismo. Y todo en la vida es así, ¿no? Todo se debe de decir de acuerdo a las circunstancias en que te encuentres. Obviamente tampoco está bien al revés. No vas a estar en plena acción con tu pareja y de repente que le digas... Oye, mi amor. ¿Sabes qué, mi amor? Ya ando bien extasiado. Eso no funciona. Y una vez lo intenté y no funcionó. No, pero... ¿Para que no funcionó, Che? No, funcionó. Pasa el tiempo. Y sin salirnos de esa línea de boleros románticos, surgió un tema que estoy seguro que se lo han oído ustedes porque... Bueno, no es porque sea su época, sino porque después la grabó Luis Miguel. Es esa que dice... ¡Qué bien canta, eh! ¡Increíble! Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Esa canción no la... Ah, eso me suena, ¿eh? Por salud mental. Sabor a... Si la mayoría son adultos, no pasa nada. Sí, Pedro, que tiene ya están grandes. Y los niños ya saben todo el pedo, como quieran. Bueno, es que la canción está muy literal. Dice, tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Esa parte se refiere específicamente a lo que le llaman... Pues, ¿cómo se los podría decir para que no se escuche así muy feo, digamos? Pues un arrimón. Bueno, yo no lo quería decir así porque eso no es lo más importante. Lo importante es lo que sigue. Dice, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Sabrá Dios lo que andaba haciendo la vieja. Bueno, pero eso ya no lo voy a hacer. No vamos a hacer un show grosero, pero lo voy a decir en términos... En términos como del escenario para que se sobreentienda. Yo digo que como que le andaba hablando por el micrófono o algo así. Pasa el tiempo, ya nadie dedica canciones de trío. En mi época, que es más o menos la misma de todos ustedes, yo dedicaba canciones cuando andaba ligando. Dedicaba canciones de un dueto que me gustaba muchísimo. Ellos se acaban de volver a juntar. Por cierto, se hacen llamar Sin Bandera. Ahora me da un poco de pena decir que yo dedicaba a Rolande Sin Bandera porque en ese entonces no sabía que las canciones de este dueto eran muy groseras. De hecho, si ustedes les ponen atención, hay unas canciones de Sin Bandera que incluso a veces empiezan bien raro, como con puros gemidos. Sí, están bien gachas. A ver, dale. ¡Venga, dale! Dale. ¡Hostia! ¡Hostia! Como dijo Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Yo digo respecto a esa canción, es una opinión personal, pero yo digo... ¡Hostia! Si ya la viste, cállate los hijos. No estés comentando nada. Este idiota no solo lo comenta, lo hizo canción, le valió mal. Pero bueno, nada de quien comparte lo que quiere. Por eso en esta ocasión, nosotros queremos compartirles un tema de nuestra autoría, que por cierto, viene en nuestro más reciente disco, que es el disco que hemos estado promocionando los últimos tres años. Aquí está. Últimamente he tenido que mostrar en los shows en vivo el disco, la cajita y todo, porque muchas veces la gente como que no nos cree que tenemos disco. ¿No nos cree? Pues aquí está, para todos los incrédulos, no sé si le podemos hacer un close-up para que salgan las pantallas laterales, por favor. Sí, no hay, ¿no? Maldita costumbre. Bueno, este es el disco del que les hablo. Bueno, aquí está, por si hay incrédulos, en la foto de la portada somos nosotros tres. Si aún así no nos creen... Cuéntame, por si no nos creen. Sí, somos nosotros. Este disco ya lo pueden encontrar en muchas tiendas importantes. Se me ocurre Saharys, Mix Up. Music and More también. Music and More, Mr. CD. Hay muchas tiendas. Hasta en Walmart, ¿no? Y en Soriana también, ¿no? Bueno, Walmart y Soriana sí está, solo que ahí hay que tener un poco más de paciencia, porque en esas tiendas en Walmart y Soriana siempre está en unos tambos azules y siempre estás todo a mero bajo. No, pero tú ráscale, tú búscale. Sí, pero sí está, sí lo encuentras. Sí, sí hay uno ahí. Si no quieren batallar de estarlo buscando así, físico, descárguenlo. Siempre en internet es una muy buena opción, está en iTunes. El problema en iTunes lo encuentran. En Amazon.com también lo venden. Bueno, pueden comprar por internet. Si son un poco más de aplicaciones y eso, en Spotify sin problema está. O más fácil, descárguenlo de Ares. Ahí seguro lo encuentran. No, Chuy, pero es piratería. Ah, bueno, no lo descarguen de ahí, no se escucha muy bien. Pero si ustedes gustan, lo pueden hacer. No recomiendes, es así, Chuy, es piratería. Sí, pero sí se puede. Pero no debe. Sí, pero si ellos quieren hacer... Pero si se puede que... Chuy, por favor, los dos la están cagando. Los dos la están cagando. Miren, este disco, a pesar de que es muy fácil de encontrar de muchas maneras, nosotros decidimos a todos los shows en vivo siempre traernos una buena dotación porque la verdad en las tiendas no se está moviendo mucho. Pero bueno, aquí ni para qué les digo eso. No llegamos a un arreglo con la gente del teatro. No podemos vender este disco dentro de las instalaciones de este recinto. ¡Se me locura! Al terminar el show, vamos a ver aquí la banqueta. De este lado. Ahí no nos pueden decir nada. ¿Chinga la calle libre o qué? Chinga, por sí, mira. Se quedan viendo, güey. Vamos a poner una mesita con mantel y todo, ¿no? Para que se vean. Ojalá que lo puedan adquirir, damas y caballeros, porque este disco no solamente es el más reciente, sino es el único también. Entonces tiene ese plus. Esta canción de la que les hablo viene ahí. Se llama Canción Sincera. Y es un tema que, más que por otra cosa, nos gusta porque es interactiva. Les pedimos siempre al público que nos apoyen con unos coritos. Entonces, les quiero pedir un favor especial para este evento. Este evento lo estamos grabando. Entonces, como queremos que se haga lo mejor posible, queremos hacer un pequeño ensayo. Los coritos van de la siguiente manera. Yo voy a decir Yo quería escribirte una canción romántica y ustedes tienen que apoyarme con un U-A-U U-A-U Atenta, ¿eh? Hacemos un pequeñito ensayo. Si vemos que sale bien, pues ya vamos con definitiva. Si quieres esto, no lo grabes, ¿no? Para que no... Ahí lo editan como quiera. Ok, bueno. Dice así. Es ensayo, no pasa nada. Yo quería escribirte una canción romántica. Dice... U-A-U Ok, ok. Es que mejoras mis coritos. Uy, pero si se escuchó más o menos bien. No seas tan estricto. Pedro, de este lado, lo escuchó muy bien. Bueno, ok. Va con coros, no pasa nada. Tiene razón. No hay que ser tan exigente. Va con coritos, más un favor. Para ya empezar ahora sí la buena. Sin que lo tomen personal. No lo es. De este lado, cántenle más bajito a ustedes. Cualquier cosita. Muy gacho en esta parte. Se llama Canción Sincera. Ojalá que les guste. El corito solamente va en dos partes. Al inicio. Y para no equivocarlo. Les voy a marcar la entrada con un narizazo de esta manera. Sí. 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 Suena bien, ¿eh? Dice. Uuuuuaauuuu. Sin poderte enamorar. Pero no quería decir frases brilladas. Dice. Uuuuuaauuu. De todo está siempre la honestidad. Por ejemplo, si te digo eres mi son. Para ser honesto, no eres tan caliente. Hostias. Como te digo, chiquita o flaquita. Por temor a que tú me digas la tienes. Yo no te comparo ni con una rosa. Esas las encuentras en cualquier crucero. Tampoco te digo que eres mi lucero. Uuuuuh. Pues yo nunca te he escuchado echarte un pelo. No voy a decirte mi cielo, mi estreño, mi hermosa flor. Uuuuuh. Esas son palabras muy falsas. Y serte sincero es mejor. Que tienes un muy buen trasero. Lo digo de corazón. Esas son palabras muy falsas. Y solo pienso... En bajarte En hacerte el amor En shows de comedia Es la única manera en que ustedes van a poder escuchar este tipo de canciones Ningún caballero Hoy día se atreve a dedicarle este tipo de canciones A su esposa Y esto, no crean que es por respeto Es por miedo Las estadísticas así lo marcan Hoy día los caballeros le tienen miedo a su esposa Y es medio feo generalizar Así que yo no lo quiero generalizar Yo hablo por mí Yo sí le tengo un chingo de miedo a mi vieja Nosotros también Cuando se encabrona así da miedo Cuando estaba la tegrita No estamos hablando de eso Sabes que sí te gritan Bueno, a lo que iba yo es que La única manera hoy día de ver como un hombre manda en su casa Y lleva las riendas de la relación La única forma de ver eso es viendo películas Mexicanas y de los años por ahí 50, 60, donde se muestran Como es la sociedad mexicana de los hombres machos Mujeres sumisas, eso ya no existe Hace poquito vi una que me dejó como que bien Marcado porque dije ¿Cómo así se portaban antes los hombres? Esa película se llama Nosotros los pobres Y si no se acuerdan Nosotros los pobres Ahí sale Pedro Infante Ah, ok Y se llama Pepe el Toro Y su vieja se llama la chorreada ¿No se llama chorreada? ¿En serio? Bueno, así le dice Le dice de cariño Qué bueno que Pepe el Toro No tenía amigos albureros ¿No? Si no Pepe, te gusta la chorreada Ya ves como es la raza Que nomás está ahí chingue chingue Esa película Si ustedes lo ven hoy día Y les va a parecer Una película como de ciencia ficción Porque hay escenas imposibles De ver en la actualidad Por ejemplo Fíjense nada más Qué falsedad Hay una escena en la que Pepe el Toro El día del cumplimiento de su esposa O sea, el día del cumplimiento de la chorreada Se fue De la chorreada Eso Ya no lo puedes hacer ahorita No Se vio bien actuadote Bueno, ponle que sí puedes Pero ¿pa' qué lo haces? Si ya no se lo vas a poder platicar a nadie No te va a atazar Te va a atar, bro Pepe el Toro lo logró Se fue de borrachera El mero día del cumplimiento de la chorreada Y desde entonces ya existía la desconfianza Porque cuando Pepe el Toro Se estaba echando perfumito para irse La chorreada se le puso a un lado Y le dijo Qué rico huele ¿A dónde vas? Y Pepe el Toro le contestó bien seguro Voy a unos asuntos de trabajo Pero ahí a la chorreada le faltó inteligencia Piensa chorreada ¿Sabes que tu marido es carpintero? ¿Qué va a andar haciendo unos asuntos de trabajo En sábado a las 10 de la noche y perfumado? Piénsale, es carpintero, va a clavar O sea ¡Hostias! Se fue de borrachera Y no creen ustedes que era una borrachera normal De esas con amigos, con padres No, él nada más andaba con una mujer De hecho, en el calor de las copas Alguien ofendió a esa mujer que traía a Pepe el Toro Y Pepe por supuesto que se peleó por ella Digo, le rompieron el hocico Pero valió la pena pelearse Porque nunca había traído a una mujer tan hermosa De hecho, cuando iban entrando a la cantina Donde estaba, los que ya conocían a Pepe el Toro Le echaban carrilla Le decían ¡Órale Pepe! Hasta que te conocimos una Con zapatos O sea ¡Joder! Sí, estaba de la chingada Pero bueno, Pepe el Toro Se quedó con esa mujer hasta tardísimo Llegó a su casa Hasta las 7 de la mañana Ya estaba y amanecido Pero, como la chorreada cumplía años Le llevó a Serenata Para lidiar un poco a la situación Maestro, por favor, re mayor A ver, a ver Amorcito corazón Yo tengo tentación Me encanta, macho Y la chorreada Estaba tan encabronada ¿Qué creen que hizo? ¿Qué? No silbó Era todo lo que podía pasar en esa época Era la manera en que la chorrea Mostró toda su furia Todo su enojo Y la manera en que Pepe el Toro Se dio cuenta Dijo, esta vieja anda encabronada Inmediatamente le reclamó A su manera Pero le reclamó Le dijo ¿Qué silbó? Le digo Y la chorreada No, Torito Pepe el Toro trae unas flores en la mano Las tiró al suelo Y le dijo ¿Ah, no quiere flores? ¿No quiere Serenata? Es que anda bien encabrujado Corrió a los mariachas A la chingada ¡Ustedes a volar! Creo que ni les pagó a los mariachas ¿Cómo lo iba a pagar, güey? Si va empezando la canción No, 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 no Y es que también los mariachas Que agarran la onda Oye, estás viendo ¿Ves que no silbó? ¿Tú ves que hay pedo? Pues vete, güey A que te quedes ahí Qué bárbaro Se meten a la casa Pepe el Toro y la chorreada Pepe consciente De que llegó tarde Borracho Golpeado Era el cumpleaños de su esposa Andaba con otra vieja O sea, él sabe perfectamente Que la cagó Pero su técnica fue buenísima Porque él entró como enojado Y con mucha seguridad ¿Qué tienes? Y la chorreada No tengo nada, Pepe No me digas que no Estabas llorando ¿Qué tienes? Y la chorreada Arrullando al torito más pequeño Ya le dije que no tengo nada, Pepe Pero Pepe el Toro Un hombre muy inteligente Y también muy malo Se la volteó inmediatamente ¿Qué? ¿No me va a preguntar ¿Por qué llegaste a esta hora El día de su santo? Ajá ¿Por qué llegaste a esta hora El día de mi santo? Dicho así sin coraje Parece que ni te importa Ay, güey Pinche Pepe Che Pepe, mamón Por eso es el ídolo de México Nadie se atreve a hacer eso Pero en ese momento La chorrea se percató De que al pobre Pepe Toro Le habían roto los hijos Y naturalmente Como toda buena esposa Se preocupó Y se acercó a él Para ungir sus heridas ¿Para qué? Para ungir sus heridas ¿Qué es eso? No sé Lo escuché en un canto De la iglesia No es que las cosas De religión Con el show Se puede ofender La gente No es nada de religión A mí lo que me gustó Fue esa palabra nada más Y dije Si oye, bonita La voy a meter a show Obviamente, güey No soy nada de eso Me informé con un párroco De por la casa No hay problema Dijo No, no hay pedo Dijo Bueno, la idea es que le quería curar la herida Le dijo Mire nomás como lo dejaron Déjeme curarlo Y cuando lo iba a curar Pepe Toro le dice ¿Qué? ¿A poco tengo que andar con viejas Pa' pelearme? Nadie había dicho eso La cagó La chorreada Yo no dije eso, Torito Pero lo pensó Que es peor No, Pepe Perdóname No lo vuelvo a hacer Pinche vieja Es que se lo juro Es increíble No me lo van a creer En ese momento La chorreada todavía le dice Torito ¿Me perdonas? Y Pepe Estaba así viéndola hacia abajo Está bien El güey hasta eso buena onda la perdonó No, no, sí La chorreada ya casi llorando le dice Solo dime, Torito Dime si ya te aburriste de mí Porque yo sin ti Me voy a morir Cuando Pepe el Toro la vi así casi llorando Por supuesto que sintió gacho aquí en su corazón Ya ves que a veces sentimos gacho como quiere Sí, a veces A veces Le puso enfrente y le dijo No, chorreada Perdóname tú a mí Soy un desgraciado Palabra Sí andaba con otra vieja Ese pendejo ya la había librado La idea era irse a dormir inmediatamente Pero viene lo mejor de la escena, ¿eh? Porque al final le hice la chorreada Pa' qué me decías Pa' qué me decías Si yo ni te pregunté Nomás no me digas quién es Porque la voy a odiar Sería algo maravilloso que eso pasara hoy en día Yo ya me lo imaginé un chingo de veces en mi casa Como que no queda Y eso me lo imaginé bien diferente Sin serenata ni que se asusten Y por supuesto que no No llegar tan tarde A las 7 de la mañana Así se me hace un chingo de miedo Pero Llegar a las 3, digamos No tan borracho Leendo un poquito de alcohol Nada más abrir la puerta Que esté mi esposa Y ya llegué ¿Dónde andabas? Y yo Aquí Aquí andaba Con otra vieja Acaba pronto No puedo evitar reírme De imaginarme a mi esposa Diciéndome Ok Ok, ok No pasa nada Lo importante es que estás bien Y que me dices la verdad Hasta mañana De veras Yo creo que Si esa escena Sucediera en esos tiempos Yo digo que todo hubiera terminado Donde Pepe Toro se echa el perfume Ahí hubiera acabado todo el pecho Porque Pepe Toro Yo hubiera estado echándose perfume Y se hubiera parado La chorreada Que rico hueles ¿A dónde vas? Y Pepe Toro Voy a unos asuntos De trabajo Yo voy contigo Se había acabado Directo ¿Por qué? Yo voy contigo Me voy a arreglar Voy contigo Ya, no voy a ir a ningún lado O sea Se hubiera acabado el pinche Es tan complicado Que eso pase Damas y caballeros Que se me ocurrió Invitar a todos los hombres Esta noche Los que son casados A que hagan esa dinámica Váyanse de borrachar El día del cumpleaños De su esposa Si pueden apagar el celular Temprano Es mucho mejor Se encabronan Un poquito más Y esa actividad Les va a generar Adrenalina pura Se van a estar cuidando Las 24 horas del día Se siente bien extraño Sientes que en cualquier instante Te va a cargar la chinga Algo teor Demasiado sorprendente Lo bien que cantan Totalmente Increíble Me has sorprendido muchísimo A ver Las letras es jugar con eso Pero la voz es muy buena La verdad Me ha sorprendido muchísimo En serio Sobre todo porque Al final cuando tú piensas Que son humoristas Lo mismo me pasó Por ejemplo Con Franco Escamilla Que luego cantó Y dices Joder canta bien Ya te digo Sabes Cantan muy bien Otra Otra Percepción Exacto Y cuando los oyes cantar Dices no No te lo esperas Dices ya son muy buenos en esto Van a ser muy buenos en otro ¿Qué pasa? Se ha quedado con todo ello A mí no me han dado nada A mí no me han dado nada En fin Parte número 2 Canciones románticas Y Pedro Infante La imitación Yo no he visto la película ¿Alguno de vosotros Ha visto esa escena Esa escena no Esa escena De la película No sé cómo será Pero a mí me la han recomendado ¿En serio? Cuando fuimos pobres Sí Ok Y si alguno ha visto esa escena Ponme aquí debajo Si exactamente es así Porque entonces Hay que ver esa película Totalmente Ya para rememorar esto Dejate un buen like Para la parte número 3 No sé exactamente Cuántas partes tiene Pero para la siguiente parte La número 3 Que seguro que existe Y nada más Que nos recomiendan aquí debajo Más humoristas Eso es Más vídeos Y todas esas cosas Cosas Nada más Que paséis excelente día Y nos vemos mañana En un vídeo nuevo Adiós familia Adiós papirrines